En mis sueños sigue siendo la princesa de mi reino soledad En mis sueños cuesta tanto el buscar una razón a este final Ayúdame a encontrarlo y ahora te busco sin razón Fui yo quien dijo que no, 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 no ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que es amor Cuesta tanto el saber que nunca más te volveré a tener En mis labios moriré pensando que nunca supe retener Al ser que más he amado Y ahora te busco sin razón Fui yo quien dijo que no, 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 no ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que es amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Welcome to the Anyways Loop Y ahora te busco, sin razón, fui yo quien dijo que no, 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 no ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que está Amor